¡Hola a todos! Me llamo Riven y esto es el primer vídeo de Minecraft que voy a realizar para mi canal. Y aunque sea de noche, a lo lejos la Torre Riven, hogar del señor de este mundo. ¡Sí, señor! Con una R gigante que seguramente no se apreciará en YouTube, pero tiene una R gigante iluminada. Bueno, mira, ese monte me servirá. ¡Colina! Más bien. Oh, sí, monte. Si es que os gusta. Y si no, os fastidiáis, porque a mí sí que me gusta hacer estos vídeos. ¡Pasó el rato! Creo que sería más provechoso leer un libro o jugar a la Play. Anda, más setas. ¿Atascado? ¡Mirad! Es Johnny, el Creeper amigable. No quiero comerme. Tampoco quiero explotar. ¡Hola, Johnny! ¿Qué tal? ¡Ja, ja! ¡Qué buena gente es Johnny! Buenas a todos. Aquí Riven, de nuevo apuntando con mi cara hacia la cámara. Hoy es un vídeo muy especial por varias razones. Para vosotros, la principal supongo que será el sorteo del World of Warcraft, tal cual llegaré en breve. Si alguien de vosotros solo quiere ver esa parte del vídeo, o es impaciente o lo que sea, dejaré alguna anotación aquí, o aquí, o aquí, o aquí, no lo sé. Si no soy demasiado vago, dejaré una anotación en alguna parte de estas esquinas. Y podréis cliquearla y directamente ir a la parte del vídeo donde explico de qué trata el sorteo. Pero antes quería comentar un par de cosas. Para empezar, tras esta intro tan melancólica que habéis visto al principio del vídeo. Sí, mil suscriptores. Un año y pico en YouTube, y por fin llego a los mil suscriptores. Una cifra bastante importante para mí, muy importante para otra gente, insignificante para otra. Pero sí, para mí ha sido una barrera emocional bastante importante. Aunque en el momento en el que se suscribió el milésimo suscriptor, que creo que ha sido Evenoffice, de hecho, si habéis suscrito, he suscrito de nuevo. En el momento no sentí nada de especial, pero sí que sabía que los mil suscriptores, la cifra de cuatro cifras, es un momento muy importante para mi canal, porque significa la entrada a un nivel mayor, por así decirlo. Pero por otra parte es que ni siquiera es algo que cambie nada. Yo lo veo más que como una meta, porque mucha gente, el problema que tiene es que se pone unas metas en YouTube, se pone una meta. Quiero llegar a los diez mil, quiero llegar a los treinta mil, quiero ganar dinero con YouTube. Eso no está bien. Hay que hacerlo por placer, por gustos. Si te gusta grabar vídeos, hazlo. Si no te gusta, si solo quieres ganar dinero, no ganarás dinero. Si te gusta, y lo haces así, como te gusta, vas a ganar algo. O no, depende. Yo no gano. No, pero bueno. Para mí, los mil suscriptores no es un punto de cambio, no es una meta. Lo veo como un punto de referencia, más bien. Un punto desde donde empezar y mirar hacia un crecimiento aún mayor. Hacia los diez mil, hacia los cien mil, con suerte, no sé. Hasta donde llegue al canal. Yo no voy a dejar de subir vídeos. No voy a cambiar, quizás algunas cosas, pero no en mi forma de ser, sino en la forma de presentar el contenido que voy a hacer. Y en el contenido que voy a hacer propiamente dicho. Como habéis podido ver, por ejemplo, con el vídeo de Dos Mancos, un Battlefield 3. Que tuvo una respuesta bastante positiva. Y es la respuesta que yo me esperaba, porque no me ha costado mucho editarlo. Han sido como 40 minutos o así. Más que nada seleccionar las escenas más graciosas, porque eran más de una hora de vídeo en total de las tonterías que hacíamos con el Chilín por ahí. Que por cierto, aún tengo que presentarlo oficialmente. Es un amigo mío de hace muchos años y ahora se ha animado a participar en el canal. Espero que a todos os guste su participación, porque es un tipo muy majo y lo hace muy bien. Y nada, quería felicitaros a vosotros con el año nuevo, que será mañana directamente. Ya entramos en el año 13, 2013, hay que pensar. Una buena cifra, el 13 siempre me trae buena suerte. Espero que esta vez no me defraude. Si me defrauda, pues que le den. Pero sí, entramos en un nuevo año y entramos en una nueva época del canal con más de mil suscriptores. Ya con cuatro cifras, qué importante soy, Dios mío. Se me va a subir la fama a la cabeza y voy a hacer completamente arrogante y voy a ignorar todos vuestros mensajes. No, que va. Pero sí que voy a subir más contenido cómico, por así decirlo. Porque quiero seguir con esta serie con el chulín. Primero de Battlefield 3, porque la verdad es que ya tengo material grabado para un segundo capítulo. Y creo que vamos a jugar bastante más a ese juego y vamos a divertirnos mucho. Porque somos un par de locos que hacen un montón de tonterías en ese juego. También se piensa comprar el Black Ops 2 y hacer algún vídeo de ahí. Ya veremos qué tal se nos da ese juego. A mí personalmente me encanta. Y ya digo que intentaré hacer más cooperativos, intentaré salir del armario. Eso suena muy mal. Intentaría salir de mi habitación y hablar con más gente, por así decirlo. No soy homosexual. Pero no tengo nada contra los homosexuales, menos que son gays. Pero lo dicho, básicamente os quería felicitar por el año nuevo, 2013. Y os quería agradecer los mil suscriptores. Al fin y al cabo, yo sin vosotros no soy nadie. Yo solo soy un tipo que está mirando la pantalla, se pone un micrófono y se pone a grabar cosas. Y por cierto, estos son los auriculares con los que suelo grabar. Suelo o no, siempre grabo. Desde más de un año me los compré para el 11-11-11, para cuando salió Skyrim. Porque dije, joder, no puedo grabar todo el rato con mis auriculares de los Tinos de 15 euros, que eran malísimos. El micrófono no estaba nada mal, pero los auriculares a mí me dolían un montón y se escuchaba fatal. Porque yo antes solía jugar con mis altavoces, que tengo aquí puestos, ahora ya ni los conecto. Y cuando grababa sí que me ponía eso, pero en el Minecraft como que da igual, ¿no? Pero luego dije, bueno, ya que voy a empezar a grabar Skyrim y quizás algunos juegos más serios, pues tengo que comprarme algo más decente. Ahora esos están un poco anticuados. El micrófono ya no me gustó tanto como me gustó al principio. Se ha desgastado bastante y se escucha bastante mal. Y los auriculares en sí también, después de un par de horas de juego, me duelen. Pero bueno, eso ya es otro tema. Si alguien me lo quiere regalar, unos auriculares nuevos, me encantó. Me han quedado. Ese es otro tema, os quería felicitar, os quería agradecer. Eso ya lo hice. Y ahora la parte que a todos os interesa, el sorteo. ¿De qué va a ser el sorteo? Ya lo pondré en el título, pero de esto básicamente. De esta cosita, que aquí se ve fatal porque hay una iluminación muy deficiente. Porque me gusta jugar en la oscuridad. Porque las cosas oscuras se hacen en la oscuridad. Como dijeron los enanos del Hobbit. No en la película, en el libro. Soy tan hipster que me lo he leído. ¿Cuándo ha salido? Claro, hace 80 años. Pero sí, básicamente es la versión Battle Chest de World of Warcraft Battle Chest 3.0. Incluye tanto el juego original, como Burning Crusade, como Wrath of the Lich King. Es decir, las primeras dos expansiones y el juego original. Y 30 días de suscripción. La primera pregunta que os haréis, supongo, porque sé que tengo un montón de suscriptores de Latinoamérica. ¿Sirve para todo el mundo? No. Y sí. ¿Cómo es eso? Pues que esta cuenta solo sirve para crearte... Bueno, este código, el que viene aquí dentro, solo sirve para crearse una cuenta europea. Podréis jugar, pero no podréis jugar en servidores mexicanos o argentinos o de donde sean. No sé qué servidores son siquiera. Solo podéis jugar en los servidores españoles. Por otra parte, así podréis conectaros a Deirant, a mi servidor, y jugar conmigo. Entrar en la guild, quizás, y participar en nuestras cosas. En cuanto al sorteo, obviamente no puedo mandaros la caja, por mucho que quiera. Tampoco hay mucho que mandar, la he abierto antes. Dentro ni siquiera están las cajitas típicas del juego, que aquí no tengo ninguna mano para enseñaros, pero son bonitas las cajitas. Solo hay dos packs de estos baratos de los chinos de discos y un código. El código es lo que voy a mandaros. Tendréis que crearos una cuenta de Battle.net, meter el código y saldrá Battle.chess activada con tal expansión y con tantos días de juego. El paquete no os lo podré enviar porque, ya digo, tengo un montón de suscriptores de México o de Argentina. ¿Cómo os lo voy a enviar? Me costará más que el propio paquete. Pero sí que os mandaré el código. ¿Cómo se participa en el concurso? Qué gracioso. Una vez participé en un concurso y mi grupo se llamaba ¿Cómo se participa en este concurso? ¿Cómo se participa? Voy a dejar esto aquí para que no se caiga. Básicamente, he decidido cambiar de forma de participación. Porque antes lo único que hacía era, comentáis en este vídeo y participáis en el concurso. Eso está bien. Pero, el objetivo de todo esto, además de que todos vosotros tengáis un regalo de año nuevo, por así decirlo, es también pasar este concurso a toda la gente posible. Y que más gente conozca el canal y que más gente conozca el concurso y más gente pueda apuntarse. Obviamente para vosotros no sería lo más ideal, supongo. Si se apuntara una persona al concurso, esa persona sería la que ganaría, obviamente. Pero, por esa razón, para poder compartirlo con más gente, he decidido cambiar un poco las bases del concurso y serán las siguientes. Habrá varias formas de participar en el concurso. En concreto, vamos a contar. La del YouTube, podéis poner un comentario abajo. Cualquier comentario, me vale. Mientras no sea repetido, solo os incluiré una vez en el concurso. Si comentáis 10 veces, solo apareceréis una vez, no vais a aparecer más. Esa es la típica. Comentáis algo bajo, lo que sea, aunque decís, gilipollas, no sé qué. Participáis en el concurso, a mí me da igual. La visita yo la tengo. La siguiente forma. Por Facebook, haré... Aún no la hice, pero cuando se suba el vídeo supongo que ya estará. Haré algún tipo de enlace que vosotros tendréis que compartir. Lo pondré en la descripción, supongo, o en el foro. Tendréis que compartir ese enlace y todo el mundo que lo comparta también entrará en el concurso. Y por Facebook, ya lo digo. Por Twitter, haré otro enlace por Twitter, que lo dejaré también en el concurso. En la descripción, el cual si compartís... Primero, seguir mi cuenta de Twitter. La segunda, retwittear ese tweet. Con un hashtag que ya me inventaré yo. Con ese tweet también podréis participar. ¿Dónde está la cosa guay, por así decirlo? Que... Bueno, habrá una cuarta manera que es postear en el foro, pero... Eso supongo que solo se entrarán los foreros, vosotros no... Vosotros, como si todos fuerais de fuera del foro. Los que no estéis en el foro supongo que no entraréis en el foro, pero sí, hay una cuarta manera. Y es postear un comentario en el post que abriré en el foro. Que además ahí estarán las instrucciones detalladas para que podáis leerlas tranquilamente y no tengáis que escuchar mi voz rara que habla sobre temas raros. Pero sí, habrá cuatro métodos entonces de ganar este concurso, de entrar en el sorteo. Y la cosa guay, por así decirlo, porque no tengo otro nombre para esta cosa guay... Le digo cosa guay... Es que si entráis en los cuatro, tendréis cuatro veces las posibilidades de ganar. Es decir, si solo dejas un comentario, pues vale, si dejan 300 comentarios aquí, 300 en Facebook y 300 en Twitter, pues tendrás una de tantas. Pero puedes dejar un comentario aquí, una en el foro, podéis retwitterar el tweet y podéis compartir la foto en el Facebook. Las cuatro cosas. Si hacéis las cuatro cosas, tenéis, ya digo, cuatro veces las posibilidades de ganar. Es decir, cuantas más cosas compartáis, más posibilidades. Eso sí, ya os recuerdo que solo puede aplicar una vez una persona. No podéis aplicar 30.000 veces desde el YouTube, 30.000 veces desde el Facebook. No me gustan las cuentas dobles. Si descubro a alguien que ha hecho una cuenta doble, y lo descubrí, será descalificado. Y el siguiente concursante será el que ganará. Y básicamente es eso, haré el sorteo en vivo. Ahora bien, el plazo. He pensado para Reyes, pero seis días es muy poco. No os dará tiempo a enteraros a todos, porque sé que muchos suscriptores míos están un poco atrasados en los vídeos, y este vídeo solo lo verán en una semana o incluso en dos. Así que esa será la cifra que voy a dar como límite. El 14 de enero, que de hecho no sé qué día cae. 14 de enero es un viernes, mirad que bien. El viernes 14 de enero se acabará este concurso. A las 24.00 cerraré las aplicaciones para empezar y comenzaré a reunir vuestros nombres, tanto de Facebook, como de Twitter, como del YouTube y como del foro. Os repito que todos los enlaces estarán en la descripción. Quizás los ponga también en anotaciones, creo que no. Pero en la descripción seguro que estarán. Y ese día, el 14 de enero, a las 24.00 comenzaré a hacer una lista contra los participantes. No os puedo decir cuánto tardaré, supongo que tardaré un día o más. Pero tan pronto como pueda, sacaré esa lista y haré lo que siempre hago. Cojo esta cámara, la enfoco a la pantalla, veréis toda la lista de los nombres, para que veáis que nadie falta, nadie sobra. Le daré al botón y veréis en vivo cómo se genera el ganador, en sorteados.com, que es una buena web para sortear. Así veréis que no hay ninguna trampa, no favorezco a nadie y no hago ningún tipo de cosas oscuras ahí detrás de la cámara. Todo estará en vivo, todo lo veréis con vuestros propios ojos. Y el ganador tendrá un plazo de una semana para reclamar el premio, que será el código del Battle Chist, que le podré enviar por el método que elija. Simplemente le mandaré un mensaje por donde pueda, por Facebook, Twitter, YouTube, por donde pueda. Y recibiré el código con la Battle Chist. Os repito que incluye el WoW original, la primera expansión en Burning Crusade, y la segunda expansión, Wattle Cabra, Tollet King. Con lo cual podréis llegar al nivel 80 y visitar los continentes como Terralinde y Rasga Norte. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir. Otra vez os felicito con el ya próximo año nuevo, que para mí será en 10 horas apenas. 10 horas para año nuevo, hay que ver qué rápido pasó este año. Todo año de hacer vídeos. Sí, es el primer año completo que estoy haciendo vídeos casi cada día del año. Es bastante curioso. Pero lo dicho, os felicito con el año nuevo, os agradezco a los mil suscriptores, espero que seamos muchos más pronto, porque desde luego es muy agradable ver que a vosotros os gusta el contenido que yo subo, porque lo hago por vosotros, lo hago también por mí porque a mí me divierte y porque si no me aburro en mi casa. Pero principalmente lo hago por vosotras para que vosotros tengáis horas de entretenimiento como veo que tenéis cada día en mi canal. Y nada, espero que todos participéis en el concurso, os recuerdo que si participáis en las 4 formas mágicas tendréis más posibilidades de ganar. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.